Gracias, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, soy Bárbara Calle y estamos grabando el documental de Toro Vino. Comencé muy niña a los 13 años con comerciales de televisión. Hay algo muy curioso, este... Cuando recién empecé, me acuerdo que me llamaron al casting. Yo hacía castings, pues no, hacía muchos, muchos castings y nunca me llamaban, nunca me llamaban, era bien gordita yo. Bueno, hasta que por fin me llamaron para un comercial de concil, me acuerdo, de champú concil. Y yo súper emocionada, mamá, voy a hacer el comercial de champú concil. Voy al comercial y me acuerdo que todas las chicas teníamos que estar... Yo era una de las amigas de la protagonista y todas las chicas teníamos que estar sentadas en una mesa mientras que la protagonista hablaba. Entonces yo pues estaba feliz, haciendo mi papel, lo que me habían dicho que haga. Y de repente, ¡pam!, me zampan una maceta adelante. Una maceta, así tal cual, una maceta. Entonces yo, muy triste. O sea, ya terminamos el comercial todo el día con la maceta adelante. Entonces yo ahí le pregunto al asistente de dirección, ¿por qué pasó? ¿Por qué me pusieron la maceta adelante? Sentí que no salía en ningún lado porque la cámara estaba por otro lado. Entonces me dijo, lo que pasa es que tu pelo brillaba mucho y necesitábamos que el pelo de la protagonista brillara más. ¡Qué horror! ¿Cómo voy a decir eso, no? Ahora ya se me cayó todo. Ya se me cayó ya. Bueno. ¡Qué mal! No, sí. Qué terrible, ¿no? Eso me pasó. Horrible. Y luego, después ya, o sea, ya cancheraza, ya como me había pasado ese incidente, ya no importa. Ya que me pusieran lo que me pusieran, ¿no? No iba a llorar. O sea, hasta que me llamaron para el comercial de Kentucky Fried Chicken, de Nuggets, que era el primer comercial que, el primer producto, o sea, la primera vez que los Nuggets llegaban al territorio peruano. Y era todo el comercial yo, de 60 segundos. Imagínense, qué horror. Entonces, a partir de ese comercial, como salía cada rato, le daban acá rato, acá rato, acá rato, fue que me llamaron para el casting de mi primera novela. Gracias a este comercial de Nuggets, es que veía a Manc para conducir un programa que se llamaba Taxi, un programa musical en el Canal 2. Tenía 16 años. Sí, así fue. ¿Y qué iba del programa? Este programa era un programa de música y entrevistas. Entré a conducirlo junto con... Primero lo conducía Sammy Zadovnik, y luego, pues, este... Cuando yo entré, lo estaba conduciendo Spidi González. Entonces, entré a conducirlo con él. En ese programa he entrevistado hasta a Rocío Durcal, a Paloma Zamasilio, a Yuri, a Muñecos de Papel, a Bibi Gaitan, a Ricky Martin, a Ricky Martin cuando tenía los pelos crespos, Luis Ángel Pinasco, no, Luis Ángel Pinasco, no olvídalo, había un cantante que se llamaba Luis Ángel, no Luis Ángel Pinasco, no era el rulito, no, no, no. Era Luis Ángel. Después, Ernita Nazario, bueno, bastantes mexicanos, sí. Por lo mismo que fue como una cosa como que jugando, no me lo tomé muy en serio, todavía no me di cuenta que estaba conduciendo un programa hasta diez programas después. Esas cosas locas. Y sí, y me quedé dos años ahí. En el interín fue que me llamaron para hacer el casting de Mala Mujer y también me lo llevé, era una chica cantante y como a mí me encantaba la música, me encantaba cantar, me puse a cantar y listo. todo como que en la vida como que me salió como que innatamente, ¿no? O sea, no fue como que me puse a estudiar eso, aunque tuve estudios de teatro por mi timidez, porque yo de niña era muy tímida. A los 14 años, mi mamá me metió en clases de teatro en el Club de Teatro de Lima, me hicieron hacer como mono, como árbol, como gallina, yo no sabía qué estaba haciendo ahí. Pero, digamos que, de alguna manera, me ayudó, o sea, rompí la timidez, ¿te imaginas? Yo estaba al principio muda, pues, ¿no? Muda, en mudecir. Me quedé una temporada, hice, sí, hice una temporada, nomás un ciclo, y luego no me gustó hacer como árbol. Me dejaban en la clase haciendo como árbol toda la clase. Bueno, así pasaron dos años hasta que llegó el casting de Torbellino. Y, bueno, resulta como les cuento que Vanessa Terquez iba a ser Patti. O sea, Manolo me contó, bueno, ya tenemos a Patti y estamos buscando a Marisol Campoverde, ¿no? Y el personaje es así, aza, 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 aza. Ok, entonces yo, ta, 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 ok, el personaje... Tomé de referencia a una persona que conocía muy bien para hacer todos los ademanes de la chica, la forma de caminar, la forma de hablar, este, que las uñas, ay, que se me rompió la uña, y eso, así como hablaba ella, un poco, un poco jaladito el acento, bastante limeño, y este, y bueno, hicimos las dos el casting y, y cuando hemos terminado el casting, eh, Manolo nos dijo que lo habíamos hecho muy bien y al día siguiente, fue, fue súper rápido, al día siguiente me llamaron y me dijeron, mira, que van a ser las dos, eh, las dos tienen, eh, el papel, entonces yo digo, pero ¿cómo que las dos tenemos el papel si solamente había un papel? no, lo que pasa es que ahora Patty va a ser tu hermana, Fiorella, tú vas a ser Marisol, eh, y Vanessa se va a quedar como la mejor amiga de Patty, entonces yo creo que eso hizo que realmente fuera, digamos, un éxito, porque habían dos pattys en corbellino, lo que no sabía la gente es que fue así la historia, ¿no?